hola buenas 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 tardes para todos felices fiestas ya que estamos en temporada navideña y aquí estamos para hablar en un especial sobre la última gran película del año estamos hablando de the matrix y tenemos invitado sorpresa por aquí así que bienvenido al qué tal cómo les va esto para que vean el costado hola qué tal cómo les va un gusto estar por acá no sé si el gusto será comentar esta película después de haberla visto y no quedar muy conforme pero este entraremos ahora en detalle para ver qué tal está matrix resurrección bueno correspondía también nosotros siempre somos invitados en tu formato así que bueno que vos estuvieses acá con nosotros también y cerrar un poco este año cinefilo que bueno nos queda un poco de películas todavía por ver en plataformas pero el último gran estreno de cines es matrix así que bueno les estrenó hoy en hb o max no también sí en hb o max y en cine la quieren matar a la película estreno simultáneo como fueron todos así que creo que el primero que no va a ser estreno simultáneo es batman el resto van todos simultáneos por lo que se venía diciendo así que por ahí vamos juan comenzar donde podemos leer tus reseñas y comentarios etcétera me encuentran en cocalecas.net sitio de ruben peralta rigado que acaba de ser aceptado por la hollywood for express association así que va a estar votando en los globos de oro también votan los critic choice y bueno en cocalecas.net encuentran mis reseñas las de ruben y las de otros colaboradores todos latinoamericanos muy bien bueno y a mí me encuentran en a ver si esto anda ahí está cc.wordpress.com ahí pueden encontrar reseñas completas de las películas que están saliendo en plataformas y en cines y también en ctc.wey en instagram pueden leer noticias, posters, todo lo que está saliendo de lo que se viene y de lo que ya está estrenado así que bueno juan querés hacer como una sinopsis de que se trata matrix resurrections bueno lo voy a intentar de matrix resurrections se sitúa unos 20 años después de la tercera parte de revoluciones nio vive este aunque muchos no lo crean nio vive está en san francisco es un exitoso programador de videojuegos no recuerdan casi nada de los sucesos de la trilogía anterior o eso es lo que él cree este después veremos que algo relacionado con los videojuegos que el programa está la trilogía y bueno va a un psicoanalista que le le da píldoras azules que consume constantemente y bueno todo cambia cuando como en la primera película nuestro héroe nio se encuentra con morfeo un morfeo distinto reprogramado prácticamente que le ofrece una ventana a un nuevo mundo con una píldora roja ahí está bueno yo lo que voy a vamos a hacer un común parate aquí que me gustaría es decir principalmente que si todavía no la vieron o la están por ver en estos días vamos a hablar con spoilers quizás no es una película muy espoileable por las cosas que pasan pero si no quieren ser espoileados o conocer algunos detalles dejen esto guardado y después lo pueden volver a ver porque va a quedar guardado en el canal así que por ese lado podemos empezar tranquilos al con cuál píldora te quedas para contar no les escuchaba que tenían los lentes tapados sinceramente para mí esta película fue una decepción y creo que la pastilla era para dormir porque me estuve botellando estirando me es algo que se te hace eterno se nota que es más de dos horas y sobre todo las cosas creo que capaz que la semana pasada estábamos hablando de toda la nostalgia bien usada en spider-man y creo que acá se excedieron no solamente con la nostalgia sino con escenas que sí creo que si la junta debe estarán como 10 minutos de escenas de las películas anteriores que sinceramente es como la única parte interesante porque el resto me pareció muy pero muy pobre sobre todo porque como que ellos quieren reírse de sí mismos o más que reírse de la industria y creo que la película se termina riendo de ellos porque entre otras cosas dicen que lo que tienen que inventar acá es un nuevo bullet time y no lo inventan tienen que traer nuevos elementos y no los traen tratan de basarse en la propia mitología que ellos habían creído creado y no lo hacen porque las cosas que ya no pueden aplicar al día de hoy como los teléfonos comunes y corrientes los 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 con cable que era de la forma que ellos se transportaban básicamente como ya no hay simplemente no los usan pero no te dicen de qué forma es que vuelven al mundo real cosa que sinceramente me descolocó y como eso podría criticar mil otras cosas en donde en la previa se estaba pensando a pueden hacer como 10 mil cosas que pueden joder esa película pero definitivamente creo que si hubieran agarrado cualquiera de esas otras opciones hubiera sido mejor que este producto que tenemos acá que después de o sea tenía muchas ganas de ver la película pero después de verla creo que hubiera sido una película que la mejor idea que podrían haber tenido es no haberla hecho porque sinceramente creo que pesa así de mala y que falta el respeto a por lo menos la primera la segunda y la tercera no es que sean buenas pero creo que la primera si lo fue acá tenían la posibilidad de hacer un casa fantasmas afterlife y creo que hicieron algo muy pero muy malo aún peor de todas las cosas que nos quejábamos de la segunda y la tercera porque básicamente agarra en la primera y le ponen todas las cosas que no nos gustaron de la segunda y la tercera así de mala bueno juan opinión píldora y opinión roja o azul y opinión me quedo con la píldora verde que me permite irme cuando yo quiera de a ver no es casualidad como me visto yo o sea me gusta mucho la saga matrix no me parecen una porquería la 2 y la 3 si me parecen películas mediocres que no se la puede comparar con la primera porque no alcanzan ni cerca al nivel de la película de del 99 y yo lo que esperaba de esta película era que logrará algo parecido al nivel de matriz reloaded y matriz revolucionario no le iba a pedir que que llegara al nivel de la primera creo que ya el trailer anticipaba que había que ser medio precavido con las expectativas de cada uno pero bueno yo yo hasta el último momento no tenía fe pero la verdad tengo que decir que para mí esta película es un desastre la pasé horrible hacía mucho tiempo que no me no me pasaba viendo una película en el cine que me dolía la espalda y la parte baja de la parte baja digamos la parte baja es mucha aclararán o sea que oscurezca estuve muy cómodo en la butaca señores de youtube lo que él quiso decir sí pain in the ass como dicen los yankees este la pasé horrible tengo que decir que en la primera vez primera media hora yo dije esta es la secuela más rara que ha sacado hollywood en por lo menos no sé 20 años y cierto comentario como decía al de de crítica o ensayo filosófico contra las secuelas hollywoodenses y todo este mercenazgo que tiene el cine actual yo dije bueno si esto va a ser la película creo que a nadie le va a gustar esto pero bueno si van por este lado genial pero cuando después tenemos dos horas de diálogos 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 y más diálogos y más diálogos y charlas filosóficas que no son las de la primera las que cautivaban a uno con cuestiones filosóficas de si estamos en un simulacro si estamos en una realidad virtual si realmente eh nuestras decisiones son propias o alguien más las está tomando por nosotros no son diálogos o sea esta película es exposición la película o sea en un punto alguien dice bueno ahora les voy a explicar la misión pasa a alargar un discurso de unos 3 4 minutos y no explica la misión este y así tengo no sé unos 15 unas 15 o 20 escenas de ese estilo este como decía alt estoy totalmente decepcionado eh me da pena también por Keanu Reeves que a ver Keanu Reeves es un actor muy limitado este no hay cosas que no puede hacer no sé si perdón te interrumpa no sé si habías visto una escena que sacaron que es la del baño en donde él habla con este nuevo morfeo no solo vi solo vi el primer trailer y decidí no ver más nada bueno yo vi esa escena que pusieron como promoción si no fue la primera fue la segunda escena que sacaron y sinceramente creo que fue la peor actuación que he visto en los últimos 20 años o sea sacado solamente ese clip dentro de la película no se nota tanto porque Keanu Reeves realmente no es que actúe muy bien en toda la película pero solamente ver eso sinceramente o sea si me hubieran dicho que es una parodia de ese neo lo hubiera creído porque realmente es patético si, 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 si totalmente de acuerdo eh yo voy a decir que a ver no es un greatest hits de la saga así como fue yo que sé The Force Awakens no es eso si como dice Al hay unos 10 minutos de de la trilogía cosidos de la A a la Z en la película para hacer paralelismos con esta película y la historia que nos quiere contar pero realmente no hay no hay no hay mucho pie y menos cabeza en esta película en el guión sobre todo es una verdadera pena eh yo yo le le tengo que le tengo que acotar o sea la calidad de esta película a a las pocas ganas que creo yo tenía Lana Wachowski o sea creo que aparentemente esta película tuvo un problema porque fue filmada justo cuando estaba saliendo todo lo del covid aparentemente empezaron y terminaron de filmar todo lo que estaba en San Francisco si no me equivoco y después se fueron a Alemania y en Alemania tuvieron que parar todo por el covid y aparentemente cuando volvieron Lana dijo me parece que no la verdad que no tengo muchas ganas no sé si terminarlo o no y obviamente con toda la inversión que se habían hecho no es que pudieran sobre todo teniendo una sola directora no las dos Las dos hermanas se nota pero más allá de eso creo que se nota que Lana o las Wachowski ya no tenían muchas ganas de hacer esta película o sea ya desde el guión creo yo uno ve que además de esta crítica que desde la película desde el metalenguaje hacen sobre las secuelas y sobre el tener que vender me parece que que era una película totalmente innecesaria totalmente innecesaria, o sea viendo lo que termina siendo el producto final vos pará, pará porque te cuento que a Pamela le gustó le di un 8 de 10 en nuestra crítica sí, sí, lo sé y está perfecto me alegro que la haya disfrutado, ojalá yo pudiera haberlo hecho la disfruté muchísimo las dos veces que la vi, o sea la vi en función de prensa y la vi ayer en Aván Premier cosa que agradezco las invitaciones porque la verdad que fueron dos experiencias distintas y buenas a la vez por lo menos para mí sé que, a ver puse un poco en la crítica lo mismo que la pueden leer en mi blog yo creo que cuando las películas despiertan pasiones y opiniones negativas a la vez o opiniones intermedias es porque realmente generaron algo en el público y que últimamente todo es estímulo-reacción todo lo que estamos viendo todo requiere de estímulo-reacción estímulo-reacción y ver la respuesta de la gente y cuanto mejor sea y más a la larga la vida que te produzca mejores creo que acá lo que se plantea es básicamente Matrix un poco lo que te decíamos el otro día a la salida vos vas a ver Matrix y te dieron Matrix o sea quizás sacando la 2 y la 3 que acompaño a Ale en el hecho de que no son buenas películas son bastante desastrosas pero para vos Matrix es Matrix 1 o sea que Matrix no es Matrix 2 Matrix 3 Animatrix Matrix en línea solamente la primera película o sea que 90% de lo que es Matrix no es Matrix no, para mí solamente la 1 es Matrix y esto crees que está dentro de lo que sí es para mí no es ni es la 1 ni es todo lo malo que fue lo otro reitero es como hacer el episodio 7 pero agarrando las peores partes del episodio 1 y juntando pero a ver yo creo que Reloaded tiene escenas muy memorables o sea la pelea con los agentes la pelea con 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 los sí, sí, sí en la escalera y la y la la autopista exacto la persecución en moto en la autopista Revolución tiene el la pelea con el robot tiene la batalla final y esta no tiene ni una o sea yo sinceramente no puedo decir que tenga una escena que era lo que yo decía ayer cuando ayer cuando salíamos algo que rescato del clímax pero es una secuencia de un minuto y medio dos pero no al nivel que rescato la batalla de Zion o la pelea entre Neo y y Smith de Revoluciones pero qué pasó o sea me parece que el problema que ellos tuvieron es que agarraron a Chad el el director de John Wick que era el coordinador de las peleas en en la 2 y la 3 por lo menos no me acuerdo en la 1 pero en la 2 y la 3 por lo menos y lo pusieron como actor como el esposo de de Trinity que la verdad que creo que fue uno de los grandes errores de la película porque no sé o sea quién es el tanto el coordinador de peleas como el director de cámaras pero todo se hace todas las peleas son con Jake y Cam no podés verlas o sea ellos se están peleando y te van cambiando la escena cuando Matrix acostumbraba a mostrar la escena y dejarte ver cómo se peleaban ellos no movías la cámara alrededor lo que sinceramente también la deja de hacer lo que es Matrix en este caso que específicamente porque creo que cambiaron el coordinador de las Stones pero aún así si tuviera que apostar esta no es una pelea una película como en las otras donde los actores tenían que estar seis meses practicando las peleas para después hacerlas adelante de una cámara creo que acá lo practicaron muy pero muy poco y el resultado final creo que es algo mediocre para muy para abajo a ver o sea yo no digo que sea la mejor película por lo menos de diciembre ni siquiera está en mi top del año o sea a ese nivel pero para lo que yo venía pensando de que podía hacer la película la verdad me impresionó para bien a pesar de que a ustedes los impresionó para mal pero digo no deja de tener todas esas cosas que está bueno contarlas yo creo que es una crítica en sí misma que a la vez quizás hubiese sido mucho más fructífero que se aferraran a esa primera crítica que dejan entrever y al final termina criticando la saga en sí misma porque se termina diciendo que a veces no son elecciones binarias o sea no hay solamente dos elecciones no es un camino A un camino B un camino rojo un camino azul y creo que por ese lado quizás lo que falla en general dentro de toda la película es el guión porque si se hubiesen aferrado a esas pequeñas frases que te van contando quizás el resultado hubiese sido cien veces mejor para la gente que la ve como negativa Claro pero entonces la solución es hacerte una película de una hora y media de dos horas y media porque si lo que falla es el guión y lo único que tenés son tres frases sobre las que podés discutir por lo menos limítate a eso pero no le agregues una hora extra Y que lo muestre porque o sea sin diálogos explicativos esta película es el dirigible 2 Pero pará sin diálogos explicativos para mí de todas formas es inentendible ¿Cómo salen de Matrix ahora con esto que no está el teléfono? A mí no me quedó claro ¿Qué son los espejos en este momento? Que a mí no me quedó claro ¿Cuál es el lugar de Neil Patrick Harris este analista? ¿Qué es lo que hacen de Matrix? A mí no me queda claro ¿Qué hacen las máquinas ahora que supuestamente tienen independencia y hasta los programas pueden convertirse en Morfeo? Yo hubiera hecho un personaje completamente diferente en vez de atraer a este Candyman que se disfrazó de Lauren Fishman sinceramente o sea no tiene sentido y si vos me vas a decir pa pero la película es una crítica sí bueno pero si es una crítica vos estás atrayendo a un actor diferente para hacer el mismo papel estás cayendo vos en ese error o sea que no podés criticar lo mismo que estás haciendo Bueno ahí está el tema creo que intentaron viste cuando decimos el riesgo de meter todo en uno bueno hay gente que le sale bien y hay películas donde no sale tan bien creo que acá el tema es que intentaron por un lado ser una película más adecuada a estas nuevas generaciones y capacidades de pensamiento intentaron adecuarla la parte de mayor protagonismo a las mujeres por más que Trinity en Matrix en la primera parte yo me la esperaba más mujer yo sinceramente esperaba que fuera la película de Trinity o sea si tuviera que definir la película spoiler alert creo que esto es la historia de cómo Trinity dio vuelta a Neo lo sacó del mundo del Matrix y lo trajo al mundo real pero contaba al revés o sea todo el Matrix 0,5 todo lo que pasó Trinity antes de sacar a Neo ahora se está viendo al revés con Neo tratando de sacar a Trinity de The Matrix que creo que eso es muy interesante pero de nuevo pone el protagonismo en el hombre yo me esperaba una película super woke super feminista por ponerlo de alguna forma pero sinceramente no lo es que creo que es algo a su favor tiene muchos actores que son no binarios valga la redundancia con esto de las dos píldoras pero los más importantes son casi todos transalgo LGBT y están muy pero muy bien usados sinceramente la muchacha principal de pelo azul es es algo no sé qué es el el agente Smith es y que hay Nate Patrick Harris recontra es y dos por ti y hay unos más menores ok pero en la película yo no lo noto por eso digo no lo notas si no te molesta son y están perfectamente bien usados o sea obviamente la directora que antes era director trajo a esto porque capaz que eran de su de su palo pero no los hizo actuar no te lo tiran en la cara y lo usan como una agenda y al final de la película creo que ni siquiera queda a favor de la mujer queda como una igualdad o sea realmente quedan en el mismo plano en ese sentido realmente me encantó o sea el miedo que yo tenía para con esta película realmente no sucedió pasó algo peor pero eso no pasó bueno pero creo que de ese lado es súper salvaje una de las grandes teorías que habían surgido post trailer era que todos decían bueno va a ser súper feminista va a ser por Trinity o sea cuando se empezó a salir lo de Vax incluso todos decían bueno capaz que lo cuentan ellas y no se contó de ese lado o sea son personajes importantes con gran importancia dentro de la cinta y que la verdad que actúan muchísimo mejor que muchos otros hombres pero digo tampoco está mal o sea hay como una generalidad ya sea no sé racial o de modo que quieran decirle e incluso de género que la hace ser que al final termina siendo igualitaria no de mayorías o minorías y creo que si te voy a contar en el cast que es más o menos parejo o sea para lo que son las películas en Hollywood de hoy es la más igualitaria de lo que hemos visto por lo menos por lo que me parece a mí desde ese punto de vista yo sinceramente no tengo ninguna crítica es más aplaudo el hecho de que puedan traer personas que sean LGBT y hagan un trabajo que o sea no es que hagan un trabajo es que crearon personajes que no importa que sean da igual quién quién los está interpretando acá me imagino que por cierta este simpatía que tenía la directora para con este sector de los actores de Hollywood obviamente hay más de eso pero sinceramente adelante de la pantalla no se da cuenta nadie el problema es que a mí personalmente después de la primera hora ya ni me importaba quién estaba adelante de la pantalla porque lo único que quería era que terminara estaba esperando que pasara algo pero la película terminó y no pasó absolutamente nada y sinceramente me quedé o sea antes de verla estaba teorizando y de qué es lo que podía llegar a pasar ahora todas esas teorías cambiaron por pregunta de qué es lo que vi que no entiendo yo no creo que esto sea como la necesidad de continuarla creo que fue como bueno a ver y qué puede pasar si se abre una cierta secuela digamos que es un poco lo que están criticando también no creo que sea la película ideal para establecer otra trilogía por ejemplo pero también hay una realidad los segundos comienzos de trilogías en la generalidad no han sido muy buenos tampoco episodio 7 fue bueno ¿el qué? el episodio 7 bueno para mí es un refrito de la saga para mí también para mí fue bueno a mí me gustó yo creo que por ejemplo esta película tiene la capacidad de atraer a una generación que quizás no vio Matrix porque hay gente que no vio Matrix que hoy tiene Terminator Dark Fate ¿no le gustó? a mí no yo lo odié a mí me encantó también me parece que es otro comienzo me destruyó la infancia esa película no, a mí me pasó eso con Genesis pero no Dark Fate me gustó ah, matan a John Connor en el minuto 2 hay que matar al pasado destruirlo si es necesario no, no ¿por qué son? Kilo Ren dejate de joder no, si ya me gustó el episodio 8 también me gustó el 9 realmente es patético pero no, pero creo que hay buenos refritos o sea, creo que Casa Fantasma Afterlife es un refrito y también es el comienzo de una posible trilogía y es una excelente película ¿no? no, no creo que se puede encasillar algo acá si yo tuviera que adivinar y esto sinceramente es una adivinanza pero creo que el problema tuvo que ver con los productores esta película de Matrix cuando se hizo le presentaron el guión a Ron Silver si no me equivoco que era el productor Joel Silver Joel Silver este y el tipo dijo mira, no entiendo nada háganlo ustedes y básicamente le pusieron como otra película que es Bound si no me equivoco con Johnny Partili o sea, sí está buena pero esa fue como la prueba para decir bueno si pueden hacer esto le vamos a dar de Matrix y básicamente por el hecho de que no la entendían no le pusieron ningún límite básicamente el único límite que tenían era el bajo presupuesto que le habían dado para la primera que creo que lo aprovecharon increíblemente bien cuando llegó la segunda y la tercera medio que ya le habían agarrado la mano le pusieron más presupuesto pero también intervinieron más en las películas y quedó lo que quedó que a mí por lo menos no me gustó tanto y creo que acá pasó eso por partida doble porque si tuviera que adivinar el presupuesto de esta ¿cuánto es? porque no está en ningún lado 200 sí, yo voy al doble que Juan no creo que más ¿400? sí ah, no ¿400? no, 400 no 400 ni Avengers Endgame pero no yo yo en un principio pensé que podía llegar a ser 150 pero sinceramente yo no creo que hayan gastado 100 o sea no es que creo que hayan no creo que gastaron 100 en hacer la película el gasto mayor fue el haber parado la película y tener que volverla a empezar eso creo que fue el gasto más grande de lo que se tuvo que hacer y por eso es que nos están dando a conocer el el presupuesto todo lo que están haciendo la gente está adivinando que está adivinando más o menos 175 pero yo en la pantalla los efectos especiales que vi no fueron tan espectaculares eh y sinceramente me parece un montón de charla en donde ves a gente sentada y hasta creo que se ahorraron plata con el hecho de de tener que agarrar a estos actores y entrenarlos unos cuantos meses antes que eso también tiene su costo cosa que me parece que no hicieron y por eso optaron por el shaky cam antes de de hacer las tomas que nos estaban acostumbrados a tener las otras películas sinceramente por esos motivos me parece que acá los la gente de de Warner Brothers tuvo que meter mano y le dijo va hace esto no hagas esto no hagas esto y de todas las cosas que no hicieron me parece que se quedó lo mejor porque aparte de las explicaciones creo que hay líneas que ellos te tiran en donde yo sinceramente si no hubieran tenido al nuevo bullet time yo no hacía esta película y acá no hay ni una escena ni una escena memorable ya no hablemos de bullet time si no hubiera existido para mí hubiera sido mejor yo concuerdo bueno a mí me gustó así que en eso lo concuerdo pero bueno yo te quiero preguntar Pamela porque vos ya en dos oportunidades dijiste que las nuevas generaciones la pueden disfrutar sí pero por qué lo decís porque creo que o sea el que no tiene conocimiento de lo que fue de Matrix y de todo lo que es historia y de todo el resto y ni de la parte de filosofía ni cómo marcó una generación ni cómo a principios de los 2000 fue importante creo que se pueden encontrar con algo que es diferente para lo que están acostumbrados a ver por ejemplo creo que está todo como muy esquematizado todos los contenidos que se están viendo en su gran mayoría van todos por un mismo camino acá por lo menos se intenta demostrar algo que dicen bueno mira esto ha pasado hace algún tiempo y esto se veía hace algún tiempo quizás el error hasta le incluye en eso que le gusta a los más chicos hoy el hecho de reírse cada tanto de que esa risa nerviosa de verse reflejado en algo o el hecho del famoso chiste de la compañía los que empiezan a ingresar un poco en este mundillo quizás lo pueden disfrutar un poco más y decir ah mira y esto qué onda yo qué sé por ejemplo tengo conocidos que no tenían ni idea que a Matrix se reflejaba el color negro por ejemplo y gurises que están creciendo ahora entonces quizás por ese lado ¿no entendí eso del color negro? eso de que por ejemplo viste como jodíamos hoy con los lentes negros a mí ayer me preguntaban ¿y por qué los lentes negros? ¿y por qué la forma de ir vestido? yo qué sé son cosas pero acá acá los lentes o sea otra cosa otra cosa que me pareció boa de Matrix en las películas anteriores todos los personajes tenían lentes diferentes o sea se identificaban por sus lentes acá sinceramente si los tienen diferentes ni me di cuenta pero en cierto momento los tienen iguales claro y no y sí y eso no es de Matrix para mí o sea tenés los lentes de Morfeo y el resto y los lentes de Morfeo ya existían ni siquiera es que sea algo nuevo los de Vax tienen alguna distinción pero sí es mínima bueno yo qué sé yo la rescato por ese lado o sea yo qué sé yo pasé un re buen momento mirándola no no me aburrí me pareció sí larga pero sí completar la idea después de consulto o sea me pareció larga pero porque me doy cuenta de la duración de las películas y porque en algún momentito antes entre el segundo y tercer acto cae un poco pero después levanta un montón y cuando decís bueno está listo ya va a terminar no te ponen algo más pero pará qué levanta cuál fue la parte buena decimos una escena que digas wow a mí me encantó por ejemplo la pelea entre Smith y Leo y Neo ok bien a mí eso me gustó te gustó como escena de acción sí sí bien no lo que te iba a preguntar vos crees que una persona que no vio ninguna de las películas de la trilogía original ¿puede disfrutar esto? sí sí yo creo que sí y viendo los 10 minutos de escenas que hay de las películas anteriores es que para mí es hasta hasta quizás aprovechoso porque les estás diciendo que hay algo antes y quizás hasta les dé por ver esa primera película o sea es como decir esta película no te gusta porque no viste las otras si hubieras visto las otras no pero creo que es que creo que también en el hecho de que hoy estamos como bueno HBO Max que todo lo tenemos integrado ahí que mismo esta película la pueden ver ahí van para atrás y también se van a encontrar con otro Matrix entonces quizás en esa búsqueda hasta ellos mismos puedan decir bueno fue mejor lo del principio del siglo o fue mejor lo de ahora en cualquiera de esos escenarios estás condenado a no tener una secuela de esto porque o no te gustó esto o ves lo otro y ves que es inmensamente superior yo para mí el hecho de una secuela me parecería difícil pero bueno no pero obviamente ellos no quieren quedarse en esta o sea ni lana ni los productores lo estaban tratando de sacar como otra de estas franquicias para reemplazar cosas que se le fueron pero a una broma me parece que acá no pasa leí por ahí que hay una postcrédito ¿la vieron ustedes? sí hay una postcrédito una bobada que habla de que hoy lo que más funciona son los videos de gatitos una realidad en realidad bobada esto no es realidad y por eso querés hacer el el cat ¿cómo es el cat cat catnix como Matrix pero con gatos catnix catnix una cosa así ese es el chiste el final es un chiste divertido pero bueno no sabés cómo me diverté yo supongo que si le mando un mail a Alana Huachowski o sea capaz que me dirige un corto y bueno es una persona por más de que acá no le haya puesto muchas ganas creo yo capaz que estaba ocupada con otras cosas no pero o sea creo que es una lástima o sea yo yo soy de los que apuesta por traer productos diferentes para las nuevas generaciones específicamente con lo que tiene que ver Warner Brothers creo que hizo una muy buena decisión al cambiar este Superman que con el hombre de acero me pareció un 10 de 10 por más que no tenga nada que ver con lo que era Christopher Reeves Batman exactamente lo mismo o sea un Batman que puede agarrar una metralleta y empieza a disparar también me parece algo muy novedoso y que que no solamente es lo contrario a lo que hacía Adam West sino que es muy diferente a lo que también nos había puesto Tim Burton pero no deja de estar bueno o sea por eso digo o sea lo que yo estoy hablando ahora es de que yo apuesto para que las nuevas generaciones tengan su producto que cada yo por ejemplo cuando salí de ver el hombre de acero que reitero me encantó 10 a 10 desde el primer momento muchos de los que estaban ahí estaban diciendo este no es mi Superman este no es Superman siquiera y para mí no para mí es estoy de acuerdo pero para mí es mucho mejor creo que esta renovación es buena la misma renovación que se hizo con Batman también me pareció ese microondas tiene más expresividad que Henry Cavill así nomás te lo digo bueno a mí me gustó capaz que me gustan los músculos el paquete que tienen que no se lo borraran digitalmente pero es cierto nadie dice nada por eso pero a lo que digo o sea creo que si uno apuesta por algo nuevo creo que tiene que apostar por algo nuevo acá trataron de hacer eso pero mostrándote 10 minutos de escenas de las películas anteriores eso no es hacer algo nuevo eso básicamente comparar una cosa con la otra o decir estamos tratando saben de qué estamos tratando de hacer un reboot miren es exactamente esto o sea esta escena que ven acá bueno ahora cuando ella se da vuelta si te voy a mostrar como la gente como Trinity también se volvió así en la película y cuando lo hacemos con el agente Smith también vamos a mostrar exactamente esa misma escena y vamos a mostrarte exactamente qué es lo que renovamos y creo que la nueva versión es muy inferior es más creo que hasta Hugo Weaving me imagino que tuvo que ver esto y decir gracias pero no gracias porque le ofrecieron la oportunidad de volver y no quiso es que Hugo Weaving después del primer Vengador dijo que no va a ser más este tipo de películas o sea y por eso no estuvo en Infinity War ni ni en Engel que este ya no va a estar en más Blockbusters eso fue lo que dijo hace como 8 o 9 años Jonathan Groff dijo que en una entrevista que cuando bueno es Smith pero los que están viendo esto y no vieron la película todavía que él le había preguntado a Lana a ver que cómo tenía que hacer si refiriéndose al Smith anterior o construyendo su propio Smith o cuál era la forma y Lana le dijo que había que construir a partir del guión y que él se dejó llevar por lo que ella le estaba pidiendo exactamente eso y que lo que hizo fue agregarle sus toques personales de lo que le parecía que podía reflejar más el digamos entre comillas más villano que al final no es tan villano de lo que se estaba presentando eso fue un poco lo que lo que leí de una nota de él que dio hace unos días pero le voy a hacer preguntas específicas a ver si ustedes están confundidos como yo Neil Patrick Harris el psiquiatra psicólogo qué es o qué representa yo lo tomé como una reprogramación del arquitecto una resurrección del arquitecto así pero ni me importó ya a esa altura cuando se da el giro sobre su personaje ya no me importaba nada sí yo creo que el analista es más como eso que aparece al principio como lo que corta lo que parece como en el modal esa interrupción que empieza como a dar vuelta a todo y que arranca el bucle en eso del bucle como que ingresa ese personaje fue como que lo tomé yo para mí es diferente para mí es como una lista de sistemas alguien que trata de ver cuál es el problema con los programas para tratar de arreglarlos o tratar de canalizarlos sobre lo que es la normalidad por ponerle un punto pero creo que lo que estaban tratando de emular era el arquitecto el arquitecto con sus vis-a-vis y ergo me parece que era inmensamente superior a cualquier cosa que pudieron hacer acá es más creo que la escena del arquitecto con todas las pantallas alrededor en donde se mostraban pedazos de las películas anteriores es la única escena de la trilogía que tiene que ver con mucho de lo que se está haciendo acá y es lo único que cambian no entiendo por qué o sea ellos lo podrían haber levantado y ponerlo exactamente igual y hacen algo muy inferior estoy queriendo creer que había una mejor versión de esto o sea es no sé o sea si uno se lo pone a pensar en lo que son los ejecutivos de Hollywood a alguien le presentaron la idea de las casas fantasmas y alguien decidió gastar millones y millones de dólares en eso le presentaron la idea de Ocean State y era buena o acá mismo la idea de las casas fantasmas me puede parecer viable o sea viendo que el feminismo avanzado y esto y lo otro pero algo como esto leyendo el guión y viendo lo hermético que es y la cantidad de diálogos que tiene es positivo no sé a mí me parece más confuso claro o sea cuando salieron las casas fantasmas la primera escena era el el Go Busters Corpse o sea que no solamente querían hacer esta casa de fantasmas sino hacer secuelas y este Psyquals que tengan que ver con otras casas fantasmas era tipo hacer empezar un universo obviamente no le salió lo mismo que pasó con la momia pero por motivos muy diferentes y obviamente yo creo que acá vieron la marca The Matrix y dijeron bueno es posible que hagamos películas con esta capaz que hacemos plata con esta pero primero creo que ya había el producto que tenían y levantaron el embargo un día antes que siempre es una mala señal ya sabía que la película era mala y por eso no dejaron hablar de ella hasta el día anterior que es lo que hacen con las peores películas de Nicolas Cage en lo que tiene que ver con la fecha de estreno también las mataron porque la están poniendo a competir una semana después de lo que es el hombre araña que nadie había conseguido entrar para el hombre araña o sea que ahora van a tratar de en la segunda semana verla por segunda vez o tercera, cuarta o verla por primera a los que no pudieron y por lo general Warner Brothers siempre tiene la mala costumbre no sé la costumbre no sé si es buena o mala de poner los malos productos en navidad ha pasado con 47 Running la de Keanu Reeves que también por los trailers se veían espectacular y la película terminó siendo muy pero muy mala lo mismo como Point Break el remake que también ha llegado a Keanu Reeves pero yo esperaba mucho de esa película la estrenaba de navidad y pasó lo mismo y acá creo que de nuevo no solamente la están estrenando en navidad con toda esta competencia sino que encima la ponen en HBO Max en simultáneo yo sinceramente estoy sorprendido o sea ¿cuánto piensan que va a ser el primer fin de semana esta película? Entre 15 y 20 Sí para el nivel que hay de recaudaciones y todo lo que está pasando a nivel mundial con lo del COVID y todo creo que todo lo juega en contra creo que solamente deberían haber estrenado Spider-Man en diciembre y lo digo así con firmeza y con todo todo lo que estrenaron en diciembre fue mandarlo al matadero e incluso lo que estrenaron en la última semana de noviembre ya está es así nomás y esto de HBO Max y cines voy a decir creo que lo he dicho en otros videos creo que se tiene que poner un periodo de ventana para poder darle las alas un respiro porque con todo lo que está pasando a nivel de COVID más lo que son las navidades más todo es muy poco probable que vaya gente a salas entre llevar a tu familia que son periodos donde hay vacaciones a ver Matrix o a ver Spider-Man si tenés niñas vas a ir a ver Spider-Man o si tenés determinados gustos vas a ir a ver Spider-Man entonces creo que por ese lado no puedo recargar más de también como Juan 15 18 tirándola demasiado va a terminar es más obviamente el primer lugar de taquilla se lo va a llevar a Spider-Man por segunda semana consecutiva creo que va a estar por lo menos a 3 o 4 como número 1 y esta va a tener suerte si queda 3 o 4 porque seguramente van a alargar más cosas que tengan más aceptación pienso que en la previa Warner Brothers antes de ver el producto terminado le tenía mucha fe creo que se esperaba algo completamente diferente porque no solamente la habían puesto en mayo sino la habían puesto el mismo fin de semana que John Wick 4 así de fe le tenía y acá la tiran al matadero porque sabían que no podían hacer nada es una pena yo sinceramente me hubiera gustado que jóvenes cuando yo la vi no sé cómo tenía 20, 21 años 22 me hubiera gustado que los jóvenes tuvieran esa experiencia de ver algo que nunca habían visto y yo cuando la vi decía las partes adentro de The Matrix están al nivel del cuervo que es mi película preferida las partes del mundo real la verdad que nunca me atrasaron tanto pero esto sinceramente no tiene ninguna novedad no creo que vaya a tener ni nominaciones por los efectos especiales que era lo que hacía especiales a esas películas y no hay nada rescatable lo único rescatable es que lo peor que podría haber pasado o no pasó y es lo mejor que se puede decir de ella pero fuera de eso yo quería muchas referencias trans y no las tuve claro digo eso es lo que o sea hay hay una referencia trans ni siquiera ahora si hay no me acuerdo no creo que no va que yo me acuerde no igualmente creo que se desperdiciaron grandes actores también o grandes actores más juveniles y creo que ese es uno de los problemas por lo menos que yo le encontré el hecho de que esté Prianka Chopra en pantalla Chopra perdón Jonas atraía un montón a determinado público y apenas aparece en pantalla y es una gran actriz o sea por más que sea del Bollywood o que no sea tan conocida en los blockbusters o lo que quieran tiene un gran poder hoy y se la desaprovechó bastante bueno Jonathan Groff tiene un papel bastante grande pero tampoco es que aparezca demasiado en pantalla se desaprovechó todo eso de mostrar como esas caras más conocidas también por más que Keanu Reeves tenga muchísima potencia también vos tenés que encontrar eso en el otro público que no va a ir tanto y que va a decir bueno está en este voy a ir a verla por que es lo que ha pasado con otras sagas por ejemplo Luna mucha gente yo escuché que iban porque estaba en Daya y Zendaya está a 5 minutos y sin embargo tenés muchas entradas que fueron vendidas por esos 5 minutos de Zendaya entonces creo que ahí es donde se desaprovecha en esas caras que vos estabas presentando que al final terminás diciendo pero me la mostraste súper poco o por lo menos es lo que veo yo si yo si yo fuera a elegir si tuviera que reescribir la historia en un primer momento se estaba diciendo que Michael B. Jordan iba a estar dentro de esta película ahora viéndola creo que el único lugar que podría haber estado es como Morpheus en donde el actor este de Black Manta que tiene un nombre muy difícil no me acuerdo nunca pero creo que es lo más recatable es Yaya si Yaya no hubiera estado esto hubiera sido un desperdicio si tuviera que elegir entre los actores que están acá para centrar la película la muchacha esta del pelo azul Bugs me parece que tendría que haber tenido un papel mucho más preponderante y Keanu Reeves en todo caso sacar completamente a Morpheus y ponerlo como como el papel de Neo que sea una especie de Morpheus o si no lo otro que yo hubiera hecho es agarrar a Michael B. Jordan y ponerlo como protagonista de esta película y poner a Trinity y a Neo como los Morpheus o sea que no vas a tener Morpheus que no entendí porque no trajeron a Lores Fishburne pero otra cosa que no entendí explícame el título ¿por qué Resurrecciones? ¿cómo como resucitaron estos personajes? al séptimo día las estigmas ¿sabes? el corte de pelo de Keanu el corte de pelo de Keanu y la barba tiene todo suerte aparte no pero ¿sabes lo que me sorprendió a mí? ¿cómo le creció el pelo? porque ¿despenado? claro pasó de pelado ahora estar grabando John Wick seis meses después le creció tanto el pelo ah maquillaje eso peluca capaz que decir sí pero digo las entrevistas las hace con pelo largo eso es lo que me sorprendió o sea se ve que grabó esta película grabó primero todas las partes con el pelo largo después se peló se peló en serio porque las fotos que se lo veían entrar al estudio de que de que estaba pelado y en menos de seis meses le creció el pelo hasta por acá para John Wick asumo que tiene que ser peluca porque a nadie le crece el pelo tan rápido o apliques hoy en día hay muchas de esas cosas estaba estaba como Juan sí ¿cómo envejece Keanu sin barba y sin pelo? o sea me pareció que ahí sí verdaderamente parecía una persona de 57 años es habitual que no sé no me respondieron porque supuestamente primero Keanu supuestamente tenía sesenta y pico de años o sea no ochenta tenía era sesenta años después acá se veía como que estaba veinte años en vez de sesenta eso lo del título de Resurrections o Resurrecciones que bueno creo que es una de las pocas películas que la trabajaron bastante bien por no decir súper bien literal por lo menos ¿no? por lo menos la jungla de cristal hubiera sido mejor creo que está relacionado por el tema de las cápsulas y de todo eso que juegan mucho ellos del hecho de decir bueno sí resucitó porque estaba ahí en ese sistema de estar como quieto pero ¿cómo resucitó? inerte o sea primero los dos murieron y si los dos murieron y resucitaron tendrías que volver a cero no es que tendrían que volver a ser personas tan viejas o sea empiezan de cero aparte los ponen en esas cápsulas súper especiales que están las paredes llenas de gente y esos salidos que yo voy a imaginar que los ponen así porque tienen seguridad especial ahí todos no queremos perderlo y son justos los dos que van aun cuando después te dicen que no pueden ir a buscar a Trinity pero de todas formas se encuentran la forma de de burlar la seguridad que aparentemente es inexistente hay cosas que también pasan por ejemplo el que interpretaron del salto de Neo eso que que es que hace el salto del edificio lo que dijo Max que lo vio lo vio volar claro claro pero eso no es así si uno ve de Animatrix el muchacho el de Kid el que le lleva las balas al al chino en en la 3 ese muchacho ese muchacho lo que tenía de especial es que no fueron a buscarlo él logró salirse de Matrix solo haciendo esta especie de salto medio suicidándose así es como él salió por sus propios medios de Matrix o sea yo asumía que ese iba a ser el sentido de dar ese paso tirarse y salirse solo de The Matrix pero acá no te explican ni cómo salió Vox ni cómo resucitó Keanu ni ninguna referencia a eso lo único que vemos son otros otra gente común y corriente que se suicida tipo los autos de Rápidos y Furiosos 8 que se van tirando así de los edificios pero ese fue el único el único minuto de acción que disfruté de la película sí está pero digo se terminan convirtiendo en zombies más que en otra cosa sí sí por eso y eso supuestamente no pasaba en The Matrix lo que te podía pasar era que vos te convirtieras en un agente pero eso era como lo peor no sé digo si tuviera que adivinar reitero estos son manos que metieron la gente del estudio para tratar de arreglar un guión que quiero pensar que era infinitamente superior pero ellos no entendían al estilo que no entendieron en la primera o sea supuestamente esto de de que sea una batería fue algo que hicieron de forma posterior porque supuestamente usaban a los humanos como una red para de cómputos o sea usaban nuestros cerebros como una red de cómputos y después dijeron no eso es demasiado complicado bueno entonces batería si no es lo que es una batería y te muestran así la pila bueno entendemos todo porque si no todo el mundo dice pero entonces hubieran usado vacas en vez de gente porque tienen mucha más energía que los humanos pero no el hecho de usar humanos era usar la red de los cerebros como la red computacional de The Matrix y por eso tenían las fantasías y por eso todo es el mundo si son baterías para qué precisan todo eso pero asumo que esta película estaba llena de esos elementos y lo trataron de poner a algo más este digerible que creo que terminó siendo algo en que nadie entendió nada ¿te gustaron las máquinas con caritas de animalitos? eso ya existía en Animatrix eso no es nuevo siquiera eso ya ya existía y el y el bichito de palo de metal que le hace high five bueno si me imagino que eso para vender eso es nuevo pero es para vender algún juguete que también aparte ¿quién va a comprar un juguete de esto? ¿quién se va a comprar? o sea ni puedes comprarte los lentes que es lo que todo el mundo quería cuando se ve la película la lente de cada personaje la verdad que es un o sea me alegro que gente como Pamela o gente como Jorge Gatti también le haya gustado me sigue siendo increíble que haya gente que hayas podido disfrutar de esto y no me quedan claros los motivos todavía Pamela porque todo lo que me decís tampoco te gustó no pero pero lo dije en serio o sea me gusta que haya como no sé como un volvedor te gustan las ideas que proponen pero que no lograron o sea te gusta el potencial que tiene pero no lo que termina siendo claro como que le encontré mucho potencial le encontré como me gusta que haya ganas de poner algunos temas sobre la mesa y quizás algunos se pudieron poner cuando vos sacás determinados fragmentos de la película creo que el problema está justamente en lo larga que es y que no termina de convencer y no termina de cimentarse en esos argumentos que plantean por el simple hecho de que se pierde en la duración por eso le puse un 8 y no le puse un 10 para mí es hasta mejor que Spiderman y lo digo abiertamente digo sin problemas y que se venga el mundo en contra yo que sé pero además te digo o sea una de las ventajas que tiene esto es que es la primer película de Matrix que no hace falta verlo en una pantalla grande si la ves en HBO Max es exactamente lo mismo pero ¿qué te haría una diferencia? ¿qué escena? para mí sí pero por el hecho de que tiene otro nivel de convencimiento y de poder verla no todo el mundo tiene el acceso a por ejemplo no es lo mismo verla en un celular chiquitito que poder sentarte y verla en una pantalla grande tiene todo ese juego de luces que no todo si yo no veo un celular por lo que no tengo la oportunidad de pararla cada vez que me duermo no sinceramente bueno yo que sé para mí Pamela se textea con Jonathan Groff y recibe tickets para Hamilton ojalá ojalá yo quisiera yo quisiera acá hay arreglo esta está comprada esta está comprada por Warner no 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 pero pero ya 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 era arreglo ahí como con el que volvió bueno gente terminando un poco con el que resucitó capaz que era eso 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 sí ahí está el resurrección esto no lo va a entender como siempre digo yo hago los chitos para reírme yo esto es un chito que me pongo a robar los tres claro no importa esto es así no vas bueno he's back ¿eh? he's back ah obvio para terminar un poco portate bien portate bien que te llenó nunca el resucitado ¿qué proyecto esperan más para el año que viene? por lo menos de lo del primer trimestre enero, febrero, marzo a mí me gustaría ver Batman no pero Batman es el primer trimestre es cuatro tres de marzo ah tres de marzo el trimestre es marzo entonces no no el primer trimestre no enero, febrero, marzo contando enero, febrero, marzo enero, febrero, marzo ¿y cuándo me dijeron? Batman ¿perdónde? tres de marzo Batman ah tres de marzo ah tres de marzo tres de marzo tres de batman sí ¿Pama? Licorice Pizza y Nightmare Alley ahí va sí 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 esa es la verdad que a mí me tiene sorprendido de que es más si no me equivoco es una película de Fox Searchlight y acá creo que lo está trayendo Warner Brothers ¿no? no 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 es una película que le tenía este muchas ganas pero en los premios por lo menos ni picó que por si lo prendió no no las primeras críticas son tibias sí pero bueno pensando en el primer trimestre y Thomas Anderson no ¿cómo es el ¿cómo es el el de Licorice Pizza? Paul Thomas Anderson Thomas Anderson ya que es Thomas Anderson también como Nio pero a mí también es un director que creo que lo que tiene que ver con actuaciones siempre es bueno pero las películas en sí también son como The Matrix para Pamela tienen un buen concepto pero lo que me da un poquito de miedo de lo que se viene es Scream porque bueno es como un poco difícil lo que pueden llegar a plantear pero sí después comparto Licorice Pizza y Batman creo que son los dos platos muertes por lo menos lo que se nos viene a nosotros en Latinoamérica sí después la primera película de Marvel era era Doctor Strange en febrero o marzo y la atrasaron a mayo ¿no? mayo 6 de mayo 6 de mayo hoy publicaron el trailer y va para el vamos a ver si Omicron sí no o sea yo yo hace una semana hace una semana ya leí rumores de que Warner está pensando en posponer Batman oh bueno hagamos bueno veremos a ver que la delante ya la tienen que la pongan el primero de enero así la vean ¿eh? que la delante no que nos dejen verla en cine eso ya fue de tu altura yo con verla me conforme y bueno a ver si me agarro cáncer así más en un último deseo make a wish recordanos Juan donde podemos leerte así vamos pueden encontrarme en cocalecas.net sitio Rubén Peralta Rigaud que acaba de ser aceptado en la Hollywood Foreign Press Association así que voy a estar votando en los globos de oro y en cocalecas.net encuentran las reseñas de Rubén las mías y las de otros colaboradores todos latinoamericanos ahí está bueno Al algo que quieras agregar decir etcétera bueno muchas gracias por la invitación mucha suerte con el programa ya creo que esto es uno de los últimos cartuchos sé que estoy diciendo esto hace bastante tiempo no pero ya me parece que es el último no el domingo el domingo en nuestro canal no se va no se va Al no podés esperá vamos a hablar en serio por un minuto porque en nuestro programa no hablamos en serio nosotros no Al está bien tomarse un descanso está bien en 2020 no hicimos nada hasta diciembre o sea hace un año pero no te da por qué sí pero dale bien tendría que haber aprovechado ese momento que creo que el canal hubiera crecido al doble ya ganaría los 50.000 si hubiera aprovechado ese momento pero por otro motivo no lo hice nunca lo sabremos pero descansá y volvés no podés irte de esto voy a resucitar como de Matrix tomate un descanso verano es un buen momento y aparte no te vas a perder de Batman o sea si Batman se estrena en marzo volvés para Batman la vas a estar comentando acá la vas a estar comentando acá de Batman Resurrection ok vuelves a Robert Pattinson en el cine y volvés vos y ya está o sea vuelvo como vampiro hasta te puse el mismo nivel o sea un montón por supuesto por supuesto no es para menos no pero les aviso que el domingo Dios mediante vamos a estar con los tres de Midnight Edge que Pauli no se animaba porque no habla mucho español así que lo convencí de que venga va a hablar en inglés nosotros vamos a hablar en español espero que lo entiendan nosotros lo vamos a entender y también con Ismael Caballero de de hablando cómic todavía no sabemos es medio algo muy agarrado con pinzas pero capaz que este domingo alguna hora que todavía no está definida nos juntamos todos para hablar de esto con spoiler así que veremos bueno le dimos puntaje a esta película no es que acá tenemos como la teoría de que no es que ponen puntaje a la película yo por la duda pensé un número y es muy fuerte y prefiero abordármelo para mí no yo le doy un 3 en la otra crítica por eso hablábamos del 8 de Pamela que yo no entendí ok bueno yo ya lo dije prácticamente ya está no pero por ejemplo en Letterboxd le puse 3 estrellas y media después de la segunda del segundo rewatch digamos ahí le puse 3 estrellas y media bueno la primera vez es como que es como que es una cosa y después es como bueno vamos a pensarlo un poco mejor y hoy a la mañana le puse 3 estrellas y media así que es más o menos si me pedís un puntaje fue básicamente por ahí esto está haciendo mérito para que la inviten a Warner Brothers para que la invitan de la ACU demasiado bueno a ver confesá confesá Juan el número no le daba a Juan el número era el mismo que el tuyo pero no lo hubiera el mismo 3 sí sí o sea ayer me voy a fijar ahora ayer estaban 70 y pico en Running Tomatoes hoy tiene que estar mucho más abajo está en 68 todavía está bastante arriba pero bajó como 10 puntos y siendo 51 reviews estoy seguro que va va a quedar este Rotten bueno estamos a 22 de diciembre ya tienen Matrix Resurrections para ver en HBO Max hablando de otras películas en Disney Plus el 24 van a encontrar Encanto así hacemos como una generalidad de lo que se viene se viene ah hay a mí me gustaría hacer contigo con Pamela lunes o martes un top del 2021 ajá ¿no? sí sinceramente yo no he visto las películas suficientes sobre todo en los últimos tres meses como para hacer un top lunes o martes lunes o martes top 5 sí top 5 5 bueno estamos a 27 sí sí el lunes tiene el lunes supuestamente me veo con Néstor Cines que se viene acá para Uruguay bueno el martes así que voy a ver la película esta argentina de Desbaraglia espero que con él se arregla el mundo ah y después ahí nos conocen después pueden casi como 15 años conocer o no o sea reconocernos virtualmente no vamos a conocerlo en persona ¿no es el martes la oficina de prensa? si no me equivoco era el lunes no tengo idea pero bueno lo que lo que llegó hoy es para el martes 28 ah bueno lo que llegó hoy no lo vi entonces esperemos capaz que entonces lo veo el domingo no sé volvemos a llevar el domingo había quería aprovechar el viaje para llevarlo al cine el lunes así que no sé capaz que el domingo o el martes o el lunes es que no está estrenada todavía se estrenan el 13 en enero si no se estrenan el 15 parece pero yo le pregunté a la de la distribuidora si era porque traían gente para entrevistar y no me respondió así que quería tomar eso como un sí pero no nos van a invitar así que no el tema es que hay mucha movida me imagino que sí sea que vean la película para que vengan lo entrevisten y después se estrenen por eso la están mostrando tanto antes hay mucha hay mucho teatro argentino en Punto del Este mañana se está estrenando cabaret en 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 Joy y está creo que en Moldaski creo no me quiero equivocar pero también hay varios gente de teatro argentino también debe venir por ahí el tema a mí la película prefería hacer caballos salvajes con Evaraglia así que me gustaría alguna vez conocerlo entrevistarlo y felicitarlo por esa película que realmente marcó más de una década de mi vida hoy se arregla el mundo se estrena el 13 de enero el mismo día y hay crimen así que por ahí vamos para acá bueno te comprometimos ya dije más o menos el 24 Don't Look Up en Netflix en Disney Plus en Canto y Matrix Resurrection en HBO Max así que bueno nos vamos a encontrar pero para ¿cuándo Don't Look Up? el 24 en Netflix no quieren hacer entonces Don't Look Up y un Top 5 porque yo les aseguro que la mayoría de las películas que ustedes pongan en su Top yo no las vi bueno los comprometo sí yo no sé qué viernes voy a tener yo yo acompaño a misa a mi abuela en las noches buenas vamos viendo a ver el horario nos viene mejor vamos viendo o sea puse el lunes por eso porque o sea dale este lunes o martes pero habló la jefa silencio silencio Juan habló la jefa pero dale siempre mandan acostumbrate Juan eso sí lo sé lo sé lo sé por eso por eso ahora es lana se dio cuenta antes que nosotros es más inteligente que todo yo sinceramente al día de hoy me alegro que los varones tengan y las mujeres también tengan opciones para los dos lados en mi en mis tiempos era un tabú era algo que no se me pasaba por la cabeza ahora después de haber sufrido tanto a las mujeres digo no hubiera sido mucho mejor a ver con un con un tipo duelo un poco pero después se va pensá en Bruce General uno de los mejores deportistas de la historia ahí va pero si ya no sé de dónde hizo plata porque siendo deportista no hizo plata después qué hizo que quedó ahí con las Kardashian no sé ni idea sí o sea como que se hizo famoso con eso de las olimpiadas pero no creo que alguien se acuerde de eso y después como que salió tipo millonaria pero ya después de haber pasado por las Kardashian creo que se casó con o sea la madre se casó con él ¿no? la madre de las Kardashian y ahí capaz que heredó algo pero también para haberse casado me imagino que tendría que tener plata pero pero todo muy raro perdieron un padre adoptivo pero ganaron una amiga qué lindo arrancar hablando de Matrix y terminando con otro círculo cerrado parece si cerrado bueno no hablando en serio vamos a hacer un look up hacemos un top 5 del año y les pido 5 minutitos para hablar de Encanto que me parece algo precioso para hablar yo también quiero ver Encanto yo también quiero ver Encanto ahora que salen Dine Plus humildemente humildemente les digo no hablen de Encanto porque si hablan de Encanto les voy a envolver el video para niños entonces yo por eso no hablo de cosas animadas bueno Lin-Manuel Miraza esto es para ti nos hemos sentido yo voy a decir bueno las películas con E las películas de L que son tipo un top aparte pero bueno está bien a ver bueno entonces quedamos así la próxima vez vamos a hablar de Don Luca y un top del año vemos en 5 o 10 dependiendo de lo que quiera Al así que no digo yo o sea yo no tengo problemas con 5 o 10 el problema es que les aseguro que la mayoría que van a nombrar yo no vi porque en los últimos 3 meses no he visto películas casi es más ahora me estoy poniendo al día con Hokaibi 3 capítulos porque vi que iba termina hoy termina hoy reseñamos películas todo el año con Frida Luis y Jorge hay un topcito pero sí pero no no me olvido de tu único 10 y te lo quiero cuestionar Cruella lo sigo diciendo ¿cómo que único 10 Cruella? le di 10 a 10 a Cruella me encantó no 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 pero eso esto lo discutimos en el talk no 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 voy a preparar los argumentos suficientes ¡Gear Power! de Matrix Resurrection es un 8 para mí sí pero yo tengo un único 10 así que tuvieron suerte los padres de Lana que se murieron antes de esta película porque si no se hubieran defraudado por segunda bueno no 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 hubiera entendido lo bueno es que todos podemos disfrutar de películas en el cine y eso está buenísimo así que me parece un buen cierre nos vemos la próxima vamos a ver porque eso es un desastre chau